hola qué tal mi gente bueno a continuación les comparto todo el proceso de desbloqueo de un moto ese y play que nos llega bloqueado por cuenta google o bloqueo de cuenta fdp ok de antemano los invito a suscribirse y los llevará una presentación de mi canal e iniciamos con este caso bueno iniciamos con este caso de este equipo moto es el play que como pueden ver está bloqueado por cuenta google aquí con iniciamos vamos a configurar primero la red de wifi ok luego de configurar la red wifi nos regresamos a la parte inicial y vamos a seleccionar idioma vamos a seleccionar el último idioma ok le damos clic ahí y seleccionamos la segunda opción lo que estamos aquí le damos a la tecla de llamar presionamos la tecla de llamar y seleccionamos la primera línea sostenida cuando sale rojo le damos a clic aquí en el lapicito le damos clic ok y vamos a darle a max vamos como si fuéramos agregar un contacto luego de estar aquí entonces venimos le damos clic a la lupita nos va a salir el teclado en otro idioma y le damos clic al mundito para que nos coloque en español luego de estar aquí le damos clic al mundo sostenido luego de dar clic sostenido al mundito esperamos que nos salgan estas opciones y vamos a dar clic en las letras azul ok aquí seleccionamos la última opción y vamos a esperar a que nos salga la siguiente opción del teclado seleccionamos la segunda opción le damos siguiente y luego de esto vamos a regresarnos hacia atrás vamos a llevar esto hasta la opción inicial de configuración ok todo el tiempo hacia atrás hacia atrás ok hasta la opción inicial y vamos a seleccionar el idioma español luego de seleccionar el idioma español iniciamos la configuración inicial nos vamos a ir a la opción de red de wifi ok vamos a seleccionar cualquiera red que no tengamos agregada le damos clic y vamos a darle clic en el mundito aquí luego sostenemos y le vamos a dar en configuración de idiomas luego de configuración de idiomas vamos a darle clic en agregar teclado nos va a salir una lista y vamos a buscar la que tenga un chulito del lado derecho señalando del lado derecho le damos clic ahí luego a los tres punticos que vemos en la parte superior del lado derecho clic ahí ayuda y comentario y esperamos que nos salga esta opción aquí ojo tienen que buscar la opción que diga accesibilidad de android o control de dispositivos de android accesibilidad puede salir en la primera en la segunda opción o en la última opción aquí le damos clic en la opción de youtube ok le damos clic ahí y le damos a los tres punticos de arriba y le damos a compartir le damos de nuevo a los tres punticos si no sale esta opción ok esta opción que van a ver a continuación de nuevo esta de actualizar no permite seguir voy a hacer una breve explicación sobre esto voy a apagar el dispositivo y hago la explicación bueno en esta opción les explico algo en la pestaña anterior que vimos donde nos sale la opción de accesibilidad puede que salga en la segunda opción de arriba hacia abajo o como vieron en este caso que fue la penúltima opción control de android o interrupción de accesibilidad tienen que buscar las tres palabras clave donde diga accesibilidad de android interrupción puede que salga repito en la segunda opción de arriba hacia abajo o como en este caso que sale de abajo hacia arriba la penúltima opción porque esto porque esto cambia dependiendo de los parches de seguridad que tenga dependiendo de la actualización del dispositivo entonces hay que tener estas posiciones claras ok en este punto donde nos pide actualizar youtube y no nos deja seguir que vamos a hacer vamos a apagar el equipo y vamos a hacerle una red ser una recorrer ok los que conocen a recorrer ok hacemos un recorrer borrado total y vamos a repetir desde el inicio todo este proceso rapidito repitan el vídeo desde el inicio van pausando y lo van haciendo ok y cuando lleguemos a este punto seguimos con este paso estando aquí damos clic en el link del vídeo nos lleva a google ok aceptamos la y continuamos ok aquí no gracias ok ya estando aquí ok esperemos y nos va a redireccionar directamente a youtube dando solamente clic en el link aquí vamos a google ok y en google ok y en google vamos a colocar ok estas palabras o estas letras ok como ven en batalla bn room ok damos clic en bn room buscar y vamos a dar clic en la primera en la primera opción ok luego dar clic en la primera opción vamos a buscar esperamos que nos salga la opción vamos a buscar vamos a bajar y vamos a buscar la que diga android 6 damos clic ahí y vamos a descargar esa apk esperamos que haga el proceso de descarga ok continuar aquí como también en pantalla permitir ok aquí automáticamente nos sale abajito la opción de aceptar el proceso de descarga le damos a aceptar abrimos ok aquí todo el proceso como le están viendo configurar fuentes de conocida le damos a aceptar y le damos a instalar luego queda el proceso de instalación esta apk así tal cual como lo están viendo en el vídeo finalizamos y ahora vamos a descargar la que dice frp bypass frp bypass apk ahí vamos a dar clic y le damos a aceptar ok esperamos que haga el proceso de descarga instalamos ok esperamos que haga su proceso de instalación ok todo esto tiene su proceso y su tiempo lo estoy haciendo así con calmita para que puedan ver aquí le damos a los tres puntitos de la parte superior acceso a navegación y automáticamente nos va a llevar a aceptar y nos vamos a ir a la opción de agregar una cuenta aquí agregamos una cuenta que esté activa lógicamente ok voy a hacerlo con mi cuenta todo el proceso agregamos la cuenta y luego queremos la cuenta y la contraseña vamos a hacer el proceso de reinicio y simplemente configuramos el equipo cuando nos lleve a la parte inicial y listo sugerencia que hago ok sugerencia que hago después de que nos lleve al menú inicial puedes borrar la cuenta que agregamos como lo hacemos nos vamos a configuración buscamos la opción de cuenta y eliminamos la cuenta que agregamos para hacer este proceso ok aquí sigo agregando mi contraseña ya que fue equivocada ok la agrego y ya vamos a terminar con este proceso aquí me pide mi verificación la tengo en segundo paso ok luego de haber agregado la cuenta y de haber reiniciado el equipo aquí iniciamos el proceso de configuración inicial como les ya le expliqué el anteriormente pues mientras esto de aquí le damos siguiente ok ya me dice mi cuenta agregada porque hay una cuenta agregada ok con mucho gusto los quiero invitar a suscribirse a mi canal si les gustó este vídeo regálenme un buen like y cualquiera en que tú pueden comentar al vídeo ok aquí le damos siguiente aceptamos no olviden luego que hagan todo este proceso de configuración inicial y eliminar la cuenta en configuraciones les repito los invito a suscribirse a mi canal para que sigan disfrutando de mucho más contenido de tecnología noticias y soporte técnico también los invito a seguirme en todas las redes sociales como o marcel alta gama ok y aquí bueno ya casi terminamos el proceso de configuración inicial no quise hacerlo tan corto para que vieran todo el proceso tal cual como es ok a veces los vídeos tan cortos pues se pierden pasos y crea confusiones aquí declinamos esta opción de motorola y como pueden ver ya estamos cerca a la configuración les repito regálenme un buen like si les gustó y les sirve el vídeo y no olviden suscribirse al canal y activar las campanitas para que sigan disfrutando de mucho más contenido que subo con todo el cariño para todo público que pueda servirle este tipo de contenidos ok yo soy yo marcel alta gama fue todo un gusto bye bye no olviden suscribirse ok bye bye